Fabiola Martínez está embarazada. Bertín Osborne decidió volver a casarse con ella. Bertín Osborne y Fabiola Martínez están separados desde hace un tiempo, aunque igualmente suelen coincidir en distintos eventos, como por ejemplo hace unos días, en uno organizado por la fundación del presentador. Luego de que terminara el encuentro, el cantante desveló una verdad oculta sobre su relación con su ex. El presente de Bertín Osborne lo encuentra con muchos proyectos profesionales y personales, con su habitual Mi casa es la tuya, el presentador trata de dejar su impronta con cada invitado a quien entrevista, además de organizar diferentes eventos con su fundación. Es por eso que Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han vuelto a ver las caras luego de algún tiempo, aunque sea por una causa social. El evento estuvo a cargo de la fundación que empezaron juntos hace unos años. El cantante y la actriz estuvieron acompañados por la mismísima infanta Elena, organizadores e invitados, con quienes posaron en una foto grupal, aunque no se pudo concretar una fotografía entre la expareja. Al parecer, a pesar de que siguen teniendo una buena relación, Martínez no habría querido posar con Osborne para no levantar suspicacias en torno a su relación. Aunque no veáis la foto juntos, la sintonía no es la misma, porque ya no somos pareja, pero sí lo que ha dejado todos los años que hemos pasado juntos, expresó Bertín Osborne. Bertín Osborne venía cumpliendo con las expectativas estando al frente de mi casa es la tuya, pero en las últimas emisiones han cambiado el horario del programa, por lo que perjudicó el nivel de audiencia. Sin embargo, luego de asentarse, el presentador logró remontar la situación, y hoy sigue firme en la pantalla chica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.